Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Hay tu amor, tu risa, tus besos Tu encendido corazón Esa negruna que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya me pidió tu mano Y tú acudes sin volver Ay, para mí, todo es negro ya Y en tiniebla vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya Y en la sombra ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Ay, tu amor, tu risa, tus besos Tu encendido corazón Tu encendido corazón Esa negruna que ronda por tu ser Ay, tal vez sea un gran querer lejano Que ya me pidió tu mano Y tú acudes sin volver Que para mí, todo es negro ya Y en tiniebla vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya Y en la sombra ya te perdí Y en tiniebla vivo sin ti ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias!